Para poder darme una galleta a mí, tienes que tocar Puerto Rico. Y tú sabes que aquí en Puerto Rico, no sé, como que tú no eres muy bienvenido. Está rifado, está rifado aquí. No eres muy bienvenido. Así que, complicada tu situación para la galleta, pero te invito. De manera privada, de igual manera, me puedes escribir por DM. Al igual que he escrito un par de veces para que suba cosas de Daniel para hacerle daño, me puedes escribir, mira, Molu, vamos a vernos. Y viaja a Puerto Rico. Yo no digo nada a nadie, nos vemos cara a cara. Cara a cara, ya hablamos, sin nadie. Hablamos aquí. Y ya, y se acabó, pero en Puerto Rico, tú aterrizar aquí. Y sin seguridad. Bueno, mi gente, eso cogió otro rumbo, señores. Molusco le responde, señores, a Tecachi, donde Tecachi, en una entrevista con Alofoque Radio Show, le ofreció una bofetada a Molusco, señores. Entonces, Molusco le responde a él, se le dice así, que Tecachi, para darle una bofetada a él, tiene que dárselo a todo Puerto Rico, señores. Que antes de Tecachi tocarlo a él, Tecachi debe tocar a Puerto Rico entero. Sabemos que Tecachi no es bienvenido a Puerto Rico, y este, lo resta, que él puede venir, llamar, citarlo solo, que él irá a enfrentarse a Tecachi, señores. Ya ustedes saben, señores, también Lápiz Consciente, señores. Manda tremendo mensaje al pueblo dominicano. Donde él da, sea, las cosas claves, señores, para mejorar el país, que si él fuera presidente, lo que él cambiaría. En poca palabra, señores, Lápiz Consciente, en un futuro, tiene pensado tirarse a la presidencia. Dice así, sin igualdad de género, programa, empoderamiento femenino, equidad en el lugar de trabajo, acceso limitado a la vivienda de desarrollo, etcétera, señores. Pueden tomar su tiempo para leer lo que Lápiz Consciente plantea cambiar en la República Dominicana si él fuese presidente. Dice aquí, educación de baja calidad, inversión en infraestructura educativa y formación de maestros, desempleo, fomento de la inversión extranjera y local para crear empleo, salud pública, deficiente, mejora a los servicios de salud, acceso, medicamento básico. O sea, un sinnúmero, señores, de cosas, de planteamiento que tiene Lápiz Consciente que si él llegara a ser presidente, que él cambiaría para que el país pudiese funcionar mejor, señores. Con eso, señores, a veces que hay personas que hacen su política de todas formas, de todas formas, y esto viene siendo ya una campaña, señores, una campaña. Hoy quiero hablarles desde el corazón, no con promesas vacías, sino con solución concreta, de acción que nos permita superar juntos los obstáculos y construir un futuro mejor para todos mis propuestas. No buscar controversias, sino solución práctica humana. El Lápiz Consciente está de verdad. Dice aquí, hoy me presento ante ustedes, no como un político, sino como un ciudadano, un hermano, un hijo de esta tierra que nos ha visto crecer. Soy Abelino Figueroa, Figueroa, perdón, un filántropo cuyo único República Dominicana. Wow. Bueno, yo creo que todo el fanático del lápiz y todo aquel que ha escuchado un tema, una canción del lápiz, saben que el lápiz consciente es un tipo intelectual. Como él dice en su canción, que es un privilegio, señores, para alguien escuchar su canción. Aunque el lápiz consciente no esté pegado, pero escuchar una canción del lápiz consciente te educa en ciertas cosas, porque él dice la realidad, él vive su realidad, señores. Dice así, hoy les hablo con la esperanza que nos unidos podamos convertir estos planes en realidad tingable, juntos construyamos la República Dominicana.